El viernes fuimos nuevamente a personería jurídica porque no se presentó ninguna lista formalmente, así que bueno, convocamos a todos los socios, llamamos a varios por teléfono, dejamos acá en el canal, también llamamos a las radios para hacer la convocatoria, invitándolos a todos a que participen y a que se sumen y a que conformen una lista. Pero bueno, por el momento se han presentado, digamos, interesados dos personas que una de ellas, bueno, adujo que por el momento no, teniendo en cuenta que hay un par de temas que resolver dentro del hogar económicos, entonces bueno, por el momento no, no se van a presentar. Y la otra lista, el otro compañero que había dicho que estaba interesado, no le da el margen de asociado porque tienen que tener una vigencia de seis meses de asociado. ¿Y esto en qué condiciones deja entonces al hogar? ¿Quién está a cargo? Seguimos nosotros en la lista de comisión directiva que si bien nuestro mandato legalmente culminó el 21 de diciembre del año pasado, por una cuestión estatutaria, tenemos que seguir por el plazo de 90 días hábiles más, pero bueno, teniendo en cuenta que convocamos a todos los socios y queremos hacer una campaña masiva de socios para que la gente se anime, que conforme una lista, que participe, si bien es una labor, ¿cómo te puedo decir Natalia? Donde uno tiene que entregarse todos los días y que muchas veces tenés que dejar de lado tu vida personal por este gran compromiso que asumimos entre todos, pero bueno, a la vez también es una labor muy grata porque uno va generando cosas muy lindas. ¿Habrá una nueva asamblea a partir de ahora, aunque ustedes sigan en condiciones de llevar adelante la actividad del hogar? Asambleas se pueden realizar todas las que quieras. Asambleas extraordinarias, es decir, asambleas ordinarias existe una al año. ¿Y esta tiene fecha la próxima? Y tenemos que reunirnos en comisión y poder tratar bien este tema para ver a ver cómo, cuándo lo organizamos y estamos convocando de nuevo a toda la comunidad. Bien, en tanto han recibido un aporte importante de la Municipalidad de Jesús María. Sí, gracias a la gestión de Gabriel Frisa, que le agradecemos de parte de toda la lista de comisión directiva este gesto que ha tenido con el hogar, que lo ha gestionado en el área provincial, también agradecerle al gobierno de la parte provincial que ha tenido este gran apoyo hacia el hogar. ¿De cuánto? De 10.000 pesos, estos 10.000 pesos fueron destinados a pagarle al personal que tenemos trabajando en el hogar, actualmente la señora que cuida de los niños y de los adolescentes todos los días.